Arcángel Uriel y Ángeles de la Riqueza, oración para desbloquear la energía del dinero y manifestar la abundancia. Hoy nos embarcaremos juntos en una jornada divina para desbloquear la energía del dinero, abrir caminos de riqueza e invocar la presencia iluminada del Arcángel Uriel y de los Ángeles de Riqueza. Prepárense para una experiencia transformadora que trascenderá las barreras de la escasez, permitiendo la entrada de la verdadera abundancia en sus vidas. El Arcángel Uriel, el mensajero divino de la luz y los Ángeles de la Riqueza, guardianes celestiales de los tesoros de Dios, serán nuestros guías para desbloquear el flujo del dinero en esta jornada de manifestación y prosperidad. Si estás listo para liberar bloqueos financieros, atraer riqueza y vivir una vida de abundancia, este es el momento de sintonizar y permitir que la energía se despliegue ante tus ojos. Prepárate para recibir esta transformación con las fuerzas angelicales. Oh Arcángel Uriel, ser divino iluminado por la luz celestial, te invoco para que me auxilies en mi jornada hacia la prosperidad y la abundancia. Tú que eres el ángel de la sabiduría, la inteligencia y la creatividad, inspírame a encontrar las mejores oportunidades y soluciones para mis desafíos financieros. Supremo Arcángel de Dios, me coloco bajo tu presencia en este momento sagrado. Agradezco por tu divina presencia y pido que atiendas mi solicitud para desbloquear mis caminos y permitir que el flujo del dinero sea abundante en mi vida. Arcángel de la luz divina, coloque en mi vida la santa llama de la luz dorada de la prosperidad para que pueda vivir una vida con abundancia infinita. Ángeles celestiales de la luz dorada, escucha la voz de mi corazón que pide con fe y devoción, creyendo que seré escuchado y atendido de inmediato. Abre las puertas de la abundancia y desbloquee el flujo del dinero en mi vida para que pueda experimentar la plenitud de la prosperidad en todos los aspectos. Con vuestra guía divina, hace que el éxito sea un constante compañero en mi jornada y que la salud y la protección me envuelvan como un manto protector. Bendíceme con oportunidades infinitas y un empleo permanente que no sólo sea una fuente de sustento, sino también de realización y crecimiento con logros y nuevas oportunidades de crecimiento profesional, personal y espiritual. Supremos ángeles de la riqueza, en nombre de la abundancia, el éxito, la salud y la protección divina, clamo ante esta sagrada presencia para que desbloqueen inmediatamente las puertas del dinero y permitan que la riqueza fluya libremente en mi vida, que vuestras bendiciones abran caminos para que el dinero me encuentre y haga morada en mi vida, aumentando el flujo de la riqueza divina en todas las áreas de mi vida para que tenga éxito y oportunidades infinitas. Les pido, ángeles de la riqueza, que envuelvan a mi familia con vuestra protección celestial, resguardándonos en cada paso, inspirándonos a extender la mano a quien lo necesite para que pueda compartir las bendiciones que recibo. Que mi vida sea un ejemplo de compasión y prosperidad. Ángeles de la riqueza, extendé vuestras alas protectoras sobre mi familia, protegiéndonos de las adversidades y malevolencia mundana. Que mi hogar se llene de abundancia y que nunca falte alimento en mi mesa. Que la buena suerte me acompañe en cada emprendimiento y que pueda compartir la prosperidad siendo generoso con quien lo necesite. En este momento de oración y fe me entrego a vuestra sabiduría y benevolencia divina. Confiando en que las bendiciones divinas se manifestarán en mi vida. Agradezco por esta intersección divina y por llevar mi súplica ante el trono de Dios. Por atender a este llamado y por guiar mis pasos hacia un futuro lleno de logros. Arcángel Uriel, que eres el ángel de la paz, la armonía y la justicia. Protégeme de todo mal, de la envidia y la codicia y aleja de mí todas las energías negativas que puedan impedirme prosperar. Tú que eres el ángel de la transformación, la transmutación y la alquimia. ayúdame a convertir mis sueños en realidad, mis proyectos en éxito y mis esfuerzos en recompensas benevolentes. ángeles de la riqueza que trabajan bajo la orientación del arcángel Uriel, os pido que me bendigáis con vuestra gracia y generosidad. Vosotros que sois los mensajeros de Dios, traenme las buenas nuevas de que mi situación financiera mejorará, de que mi dinero se multiplicará y mi riqueza se expandirá. Vosotros que sois los guardianes de los tesoros celestiales, abrí las puertas de la prosperidad, concededme la abundancia en todas las áreas de mi vida, permitidme disfrutar de los bienes materiales y espirituales que Dios me reserva. Vosotros que sois los distribuidores de la fortuna divina, favorecedme con la suerte la gracia y la oportunidad y hace que el dinero fluya hacia mí de manera constante y creciente, siempre de manera honesta, digna y bendita. Salmo 23 El Arcángel Uriel Arcángel Uriel Iluminador de caminos Tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú me guías por los senderos de la energía del dinero y me haces manifestar prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Tú restauras mi alma y fortaleces mi fe, aunque camine por valles de sombra, no temeré mal alguno porque Tú estás conmigo. Tu luz y Tu amor me protegen y reconfortan. Preparas una mesa abundante delante de mí en presencia de mis enemigos y obstáculos. Unges mi cabeza con el óleo sagrado de la prosperidad y haces rebosar mi cáliz con certeza. La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor bajo Tu bendición y cuidado. Que se abran mis ojos, mis oídos y mi corazón para recibir los dones y oportunidades que el universo me ofrece. que se cumple en mí la voluntad del Creador y que yo sea un canal de bendiciones para mí y para los demás que así sea. Que emane la voluntad divina y que proclame la apertura de puertas desbloqueo la energía del dinero en mi vida y atraigo prosperidad y abundancia en todas las áreas. Abro los caminos para mi éxito financiero y me siento seguro y confiado en relación con el dinero. Soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Soy la fortuna y me convertiré en afortunado. Soy la fortaleza y me volveré indestructible. Soy la vida y tendré salud y éxito. Manifiesto prosperidad y abundancia con facilidad y alegría y recibo el dinero que merezco y necesito. Soy próspero y abundante en todos los sentidos y el dinero fluye hacia mí de forma constante y creciente. Libero todos los bloqueos y miedos que me impiden prosperar y me abro para recibir el dinero que el universo me reserva. Agradezco por el dinero que tengo y por el dinero que viene y uso mi dinero de manera sabia y generosa. Soy merecedor de prosperidad y abundancia y el dinero me trae felicidad y bienestar Soy un imán para el dinero y el dinero me ama y me busca Soy un canal para la prosperidad y la abundancia y el dinero circula en mi vida de forma positiva y armoniosa Soy un creador de mi realidad financiera y el dinero me obedece y me sirve El dinero me respeta y me honra Manifiesto prosperidad y abundancia con gratitud y amor y el dinero me trae paz y armonía Abro los caminos para mi riqueza y abundancia y el dinero me trae oportunidades y soluciones Soy rico y abundante en todos los aspectos y el dinero me brinda libertad y felicidad Elimino todos los obstáculos y limitaciones que me alejan de la prosperidad y me conecto con la fuente infinita del dinero Soy bendecido por el dinero que tengo y por el dinero que viene y comparto mi dinero con alegría y generosidad Soy digno de prosperidad y satisfacción y realización Soy atractivo para el dinero y el dinero me admira y valora Soy un instrumento para la prosperidad y la abundancia y el dinero fluye en mi vida de manera equilibrada y saludable Soy un co-creador de mi abundancia financiera y el dinero me sigue y me apoya El dinero me brinda seguridad y confort confianza y coraje y el dinero me trae desafíos y crecimiento El dinero me brinda reconocimiento y prestigio Soy abundante y próspero en todos los niveles y el dinero me trae alegría y diversión Supero todos los bloqueos y resistencias que me impiden prosperar y me alineo con la vibración del dinero El dinero viene a mí y lo invierto de manera inteligente y productiva Soy merecedor de prosperidad y abundancia y el dinero me brinda amor y amistad Soy un imán para el dinero y el dinero me sorprende y me encanta Soy un canal para la prosperidad y la vida financiera y el dinero me responde Mi prosperidad en reverencia a la Sagrada Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios y Espíritu Santo hago mi pedido que emana de la voluntad divina y abre las puertas que así sea con la certeza de que estas palabras resuenan en el universo manifestando las bendiciones que fluyen hacia mi vida que así sea y así será Amén Respira profundamente abre los ojos y agradece a Dios por este momento sagrado Amén